Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a divertirnos explorando los eleven peores productos creados bajo los regímenes comunistas, un auténtico desfile de ineficiencia y falta de innovación. Durante la Guerra Fría, los países comunistas, con su planificación centralizada, nos brindaron productos que no podían haber sido más desastrosos. Desde autos que parecían chatarra con ruedas hasta electrodomésticos que fallaban al primer uso, estos productos son el triste legado de un sistema que no conocía la competencia ni la mejora continua, sino la burocracia y la ineficiencia. Mientras tanto, en el mundo capitalista, la libertad económica y la competencia impulsaban la innovación y la calidad, mostrando una y otra vez la superioridad del mercado libre. Acompáñennos en este recorrido por los gloriosos fracasos de la industria comunista y celebremos juntos las maravillas del capitalismo. 1. Automóviles Trabant, Alemania Oriental. El Trabant, apodado Trabi, fue producido entre 1957 y 1991. Fabricado principalmente de duroplast, un material similar al plástico hecho de residuos industriales, el Trabant era ligero pero propenso a daños. Tenía un motor de dos tiempos que emitía mucho humo y contaminantes. Con una velocidad máxima de unos 100 kmps por hora y una aceleración lenta, era un símbolo de la baja tecnología y la escasez de materiales en la Alemania Oriental. Dos automóviles Saporoschets, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Producido desde 1958 hasta 1994, el Saporoschets era conocido por su diseño simple y su apariencia poco atractiva. Los modelos más antiguos tenían motores traseros y eran ruidosos y poco eficientes. Aunque eran asequibles, se ganaron la reputación de ser incómodos, poco fiables y difíciles de reparar. Tres Lada, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lada es una marca de automóviles producida por AptoVas. Modelos como el Lada Riva o VAS 2101 eran populares por su robustez y precio accesible, pero sufrían de problemas de calidad y diseño anticuado. Sus motores y transmisiones eran menos eficientes y más propensos a fallar comparados con los autos occidentales. A pesar de sus limitaciones, Lada encontró un nicho en los mercados extranjeros debido a su bajo costo. Cuatro electrodomésticos Barco, Rumanía. Barco produjo una gama de electrodomésticos que incluían televisores, radios y refrigeradores. Estos productos eran conocidos por su tecnología obsoleta y su baja durabilidad. Las fallas frecuentes y la baja calidad de los componentes hicieron que muchos usuarios prefirieran productos importados cuando era posible. Cinco automóviles Polsky Fiat, Polonia. Bajo licencia de Fiat, FCO en Polonia produjo modelos como el Polsky Fiat 126P. Aunque basados en diseños italianos, estos autos eran ensamblados con estándares de calidad inferiores. Los problemas frecuentes incluían fallas mecánicas, óxido y una comodidad de manejo limitada. A pesar de sus defectos, eran una opción popular debido a la falta de alternativas. Seis televisores Tesla, Checoslovaquia. Tesla era una marca prominente en Checoslovaquia, pero sus televisores sufrían de mala calidad de imagen y eran propensos a fallos. Las pantallas mostraban imágenes borrosas y los componentes internos, como los tubos de rayos catódicos, tenían una vida útil corta. Esto, combinado con un diseño anticuado, limitaba su popularidad. Siete automóviles Moskvich, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Moskvich produjo autos desde 1946 hasta 2001. Eran conocidos por su diseño robusto pero anticuado y su fiabilidad limitada. Los modelos como el Moskvich 408 tenían motores poco eficientes y un diseño que no había cambiado significativamente durante décadas. Aunque eran vehículos utilitarios, la falta de innovación y la mala calidad de construcción los hacían impopulares. Ocho motores y motocicletas Jawa, Checoslovaquia. Jawa fue una marca reconocida antes de la era comunista, pero la calidad de sus motocicletas decayó con el tiempo. Los modelos producidos durante el régimen comunista eran conocidos por sus problemas mecánicos y de rendimiento. La falta de piezas de repuesto y el mal diseño hicieron que estas motocicletas fueran difíciles de mantener. Nueve bicicletas URAN, URSS. URAN fabricaba bicicletas que eran conocidas por su baja calidad. Los marcos eran pesados y propensos a romperse y los componentes, como los engranajes y frenos, eran ineficientes y se desgastaban rápidamente. Eran bicicletas funcionales pero difíciles de manejar y poco fiables. Diez electrodomésticos marca General, Bulgaria. Los productos de General, como los electrodomésticos de cocina, eran conocidos por su baja calidad de construcción. Los refrigeradores, estufas y lavadoras a menudo fallaban prematuramente y requerían reparaciones frecuentes. La tecnología empleada estaba desfasada y la durabilidad era un problema constante. Once relojes Raqueta, URSS. Fundada en 1961, Raqueta producía relojes mecánicos asequibles pero con una calidad inconsistente. Los relojes eran conocidos por su falta de precisión y por tener componentes internos que se desgastaban rápidamente. Aunque algunos modelos eran populares por su diseño, la mayoría sufría de problemas de fiabilidad y precisión, y así concluimos nuestro recorrido por los eleven peores productos de las industrias comunistas, ejemplos claros de cómo la planificación centralizada puede llevar a la ineficiencia y la baja calidad en la producción. Estos productos son testimonios de un sistema donde la falta de competencia y la burocracia estatal resultaron en bienes de consumo que no podían competir con sus contrapartes en economías de mercado. A diferencia de los sistemas comunistas, la libertad económica en un mercado capitalista fomenta la innovación, la eficiencia y la calidad. La competencia impulsa a las empresas a mejorar continuamente sus productos para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Estos fallos industriales nos recuerdan la importancia de un sistema que valore la iniciativa privada y la competencia como motores del progreso y la prosperidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjanos tus comentarios sobre cuál de estos productos te sorprendió más o si conoces otros ejemplos interesantes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.